Y continuamos aquí con Jimson Rodríguez, la historia continúa y claro que continúa y lo que más me sorprende es ese parecido natural que tú tienes con Jimson desde la infancia, una historia tan bonita, unas anécdotas que nos comentas hermosas, pero sé que tú estás en actualidad también preparando una película, coméntanos un poco de qué se trata esta película, cómo va a ser y para cuándo está esperando. Bueno, yo creo que se está en los inicios, estamos en los inicios de la cuestión de documentos legales, estamos ya con los presupuestos, bueno, en realidad se está listando esto, tiene su tiempo de recopilar información, unir con la mía alrededor de un año de trabajo y lo tendremos alrededor del 2016, de pronto ya un lanzamiento y pues nada, esto es una primicia como les cuento para Ecuador. Así es que muy atentos, aparte de aquello tenemos, la gira continúa con la historia, continúa con Jimson en todo el Ecuador y en el mes de agosto tenemos la visita de Jimson invitado por la Cancillería en Nueva York, tenemos en Madrid y tenemos en Barcelona para todos los compatriotas que están lejos de acá, del Ecuador. Claro que sí, esta gira internacional es muy importante en tu trayectoria, como dices, para compartir con todos los ecuatorianos y latinoamericanos extranjeros de todos los países del mundo de Europa, que escuchen tu música, pero sé que tú también estás cantando otro tipo de música, pero siempre con tu estilo propio que marca Jimson. Por supuesto, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube y mucha atención que en YouTube siempre cuelgo los éxitos, mucha atención que estamos promocionando la Casa del Sol Naciente con una nueva versión, la versión de Jimson Rodríguez, la estamos promocionando. Si te acuerdas de mí, si te acuerdas de mí, que también es una al estilo de Jimson Rodríguez y próximamente vendrá la sorpresa, el video de es por ti, también al estilo de Jimson Rodríguez. Son covers que se están reeditando, que son de las épocas de los 70, pero que aquí los niños, los jóvenes no los conocen y era la forma más pura de cómo se enamoraban nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Y qué proyectos más tienes? Tal vez hacer una propia música inédita y vemos cómo te apoyan todos aquí, un gran apoyo que tienes, gente que ha venido de muchos lugares del país. Cuéntanos un poco sobre esto, tal vez tú estás viendo una producción propia para promocionarla en el futuro. Sí, 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 claro, cómo no, estamos trabajando en, bueno, esto va a ser a futuro, lo que sucede es que esto se ha causado una efervescencia, como ustedes ven, y es grandioso, es grandioso. Esa niña, esa niña es el amor de mi vida, quisiera presentarles, es el amor de mi vida, se llama Camila Rodríguez, sí, ella es la que sale en televisión siempre. ¿Y tu nombre, mi amor? Camila. ¿Camila qué? Rodríguez Lezano. Ah, muy bien, mira, ella, ella siempre me acompañó en los, en los, en los, en los, y ahora. Bueno, hemos visto que ustedes lo pueden buscar como Jimson Rodríguez en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, también sé que tienes algunos números de contactos para, para que la gente pues te busque, todos los que quieran saber, no sé si me podría dar un poco de esto. Y luego con placer aquí al público y luego con placer aquí al público y nos dediques un, un tema, un pedacito. Claro que sí, claro que sí. Vamos, primero, vamos a, como ustedes les había dicho, nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, YouTube, Facebook, como Jimson Rodríguez. A los teléfonos también celular 0992 60 48 25 al personal 0998 008 449 o si no en nuestras oficinas que están acá en, en el Centro Comercial Espiral al 02 22 23 350. Muchísimas gracias por esta entrevista, yo creo que allá nuestros compatriotas, solo desearles lo mejor en la vida, no, acá su tierra les espera, sus familiares les esperan y así nos vengan a visitar, pues acuérdense también que tiene un amigo, este se llama Jimson Rodríguez. Claro, y antes, antes de nada, antes de que nos cantes, quisiera ver, tal vez quieres invitar a todo este público a alguna presentación próxima que tú tengas. Bueno, por supuesto, tenemos varias, muchísimas, tenemos el 17, estoy por Azuay, por Azogues precisamente, bueno, estamos, estamos precisamente por Azogues el 17 de abril, estamos en Ambato, que me ha abierto muchísimo las puertas, vamos a estar en Riobamba el 19 de abril, si no estoy mal. Bueno, bueno, en fin, estamos acá localmente en Quito, en varios sitios, bueno, la historia continúa, esto está que, 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 bueno, que revienta a la gente como ustedes ven, el pueblo me apoya muchísimo, bueno, a Jimson lo quieren mucho ahora, porque en cierta forma ha revivido la voz, ha revivido estos recuerdos y pues ahora se está transmitiendo a las nuevas generaciones y eso es lo que me alegra muchísimo. Sí, y estoy en lo correcto, si la gente quiere saber un poco más de tus presentaciones en Facebook, te estás promocionando, ¿verdad? Sí, claro, todas las entrevistas, todas, todas las partes del país están publicadas en mis presentaciones en Facebook, así es que, muchísimas gracias a todos allá, los ciudadanos de Nueva York, ecuatorianos, y que están ya en Nueva York, pues, como ciudadanos estadounidenses, desearles solo lo mejor, y que, bueno, pronto estaré por allá y pronto me tendrán un compatriotas más allá, porque así lo hizo mi, mi padre, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, digamos, dejémoslo ahí y así lo hizo Jimson Waderling, y ahora los quiere mucho Jimson Rodríguez. Por supuesto, así podrán compartir con Jimson Rodríguez en todos los lugares del mundo. Estrellita solitaria que me vino a acompañar Cuando triste me moría En mi amarga soledad Estrellita no me dejes Cada día que amanece Hoy mi vida Te pertenece Aun cuando anochece En el despertar Muchísimas gracias, Ecuador Equaman TV, muchísimas gracias Te agradecemos mucho por estos minutos que nos has compartido tu vida, toda tu experiencia que has tenido ya como artista, reconocido, y también quiero pedirte un gran saludo que envíes allá a todos nuestros amigos de Equaman TV Internacional en Nueva York, y que te despidas con un gran abrazo para todos nuestros migrantes. Bueno, muchísimas gracias a todos los migrantes, un gran abrazo a Equaman TV en Nueva York, muchísimas gracias por esa acogida que están dando a este su servidor, Jimson Rodríguez, quiero enviar un gran saludo al señor dueño del canal, pues a Gilberto Puntesurita, pues que ha tenido la amabilidad, que con el gran corresponsal que tiene acá, a Luis Berresueta, pues estar acá gustoso de estar enviando este saludo para allá a estas tierras de Estados Unidos. Claro que sí, con todos ustedes un gran gusto y se despide Tiara Álvarez, hasta la próxima. Vamos y podemos decir, Jimson para allá. Jimson, 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 New York.